Ya tenemos en línea al concejal Daniel Caballero. Muy buenos días, concejal. ¿Cómo le va? Bienvenido a la mañana de Radio Parque y a una buena dosis. Buenos días y muchas gracias por la entrevista. Y buenos días a todos los días. Bien, nuevamente nos convoca en esta mañana esta problemática que viene arrastrando hace muchos años, vamos a decir ya muchos años, porque viene el problema del transporte no es nuevo, es de la gestión anterior, del intendente anterior, lo siguen arrastrando esta nueva gestión, la del señor Joffre, y en este tire y aflojes de que los trabajadores reclaman un sueldo que quizás le corresponde, un haber mensual que debe estar actualizado, el Estado Nacional que no redistribuye el, vamos a decir, el subsidio, que le tira la pelotita a la provincia, la provincia le tira a la Nación, en el medio queda el usuario tirado, resignado en la parada del colectivo por no poder llegar a cumplir con sus obligaciones. Siempre yo digo, en este tire y afloje, el único perjudicado es el usuario. ¿Qué tiene para decirnos, concejal, en qué se está trabajando, qué se está haciendo desde el Consejo Deliberante, desde el municipio, y a nivel provincial con respecto a esto? Bueno, ante todo el problema de transporte es un problema estructural. No viene de hoy, sino que viene de hace muchísimo tiempo. Está afectado por muchos factores. Independientemente de la mala administración que hoy tiene esta empresa Cruzeiro del Sur y la falta de control por parte del municipio. Lo primordial. Segundo, independientemente de que los factores que determinan su desenvolvimiento son externos, como ser la inflación propiamente dicha y los elevados costos logísticos propios por esta inflación galopante que está sufriendo el país. Tenemos un grado de culpa. O mejor dicho, el Ejecutivo, tanto nacional, provincial y municipal, tiene un grado de culpa muy alto. ¿Por qué digo esto? Por el simple hecho de que los subsidios, como usted dijo, a nivel nacional debían ser redistribuidos. Más federalmente, porque no puede ser que más del 70% tenga Cava y Amba y el resto para el país. Segundo, con respecto a la provincia, la provincia debe ser concreta y decir, este es el subsidio y debe ser entregado el tiempo y forma a la empresa. Porque eso va directamente al sueldo del empleado de la empresa. Y tercero, el municipio también entrega un subsidio que debe ser acorde en tiempo y forma. Pero por sobre todas las cosas, debe realizar un control. En la base de condiciones, había un artículo que nunca el municipio cumplió, que es, controla la empresa y la empresa debía rendir un informe mensual operativamente y logísticamente, y un informe trimestral de su estado financiero. El municipio jamás controló. ¿Por qué? Porque el municipio tuvo dádiva, y me hago cargo, lo que digo, de la empresa. ¿Qué tipo de dádivas? Usted sabe muy bien que esta empresa publicitó la campaña, España, tanto del 2017, 2019, 2021, ¿de quién? De Chofre. Sí. Para cada acto político, la gente no tenía colectivo, pero ese colectivo lo veía pasar para los actos del justicialismo, o sea, del Ejecutivo Provincial y del Municipal. Entonces, a darse cargo. La culpa de todo esto lo tira el municipio, por no actuar en tiempo y forma, como así también la provincia, de no entregar su sí en tiempo y forma. Este es un problema más natural, de vieja data, y que solamente puede salir con controles. Dicho sea de paso, el Ejecutivo Municipal, hace dos meses y medio, dio una solicitud para una auditoría general, externa e interna, a la empresa Crucial del Sur. Contrató un estudio contable, y a la fecha, el Consejo del Liberante, aún presentando notas, pedido de informes, no tenemos esa auditoría. Nosotros, la bancada de la Unión Cívica Radical, y junto con el cambio, tenemos cuatro alternativas para mejorar el servicio. Pero, tenemos que tener tantos fehacientes del estado de la empresa, tanto administrativamente como logísticamente. ¿Cuántas unidades tiene? ¿Cómo están esas unidades? ¿Cuántos choferes tiene? ¿Cómo está su estado financiero? El municipio no lo entrega. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Constantemente estamos dialogando con la dos? ¿O el municipio no lleva a cabo esa auditoría? ¿No hace el control correspondiente? ¿O hay algo que se oculta, concejal? ¿Que no se transparenta? Definitivamente, ¿qué hay detrás de esta relación entre la empresa y el municipio, y el gobierno de la provincia? Bueno, antes de todo se demuestra con los hechos que no hay transparencia. ¿Por qué no hay transparencia? Porque esta empresa al no cumplir con el precio de condiciones, tenía que haber sido multada. Hace mucho tiempo. El municipio dice que lo oculta, pero yo no vi hasta el momento ni una factura de pago de esa junta. Acá hay un problema muy grave en toda la provincia de Formosa, que no estamos adheridos a la ley nacional de transparencia. O sea, que todos los estados sean de acceso al ciudadano. O sea, de información pública. Ni la provincia está adherida, por lo tanto, el municipio tampoco. Todas las leyes que le competen al estado provincial no se adhieren. Todas las leyes, el acceso a la información pública, entre otras tantas leyes. El ciudadano debe tener conocimiento de todo esto porque es el usuario, señora. Usted está pagando con su impulso, está pagando estos subsidios que está dando tanto Nación como la provincia. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos conocimiento porque no estamos adheridos a la ley de información pública. partamos de esa base. E independientemente de esto, la gestión de nuestro intendente ha demostrado demasiadas valencias operativas, pero sobre todo políticas, porque nunca ha tenido la decisión política de controlar cómo debe ser y realizar los servicios que debe realizar. Y realmente es una vergüenza, concejal, esto, que un intendente no pueda solucionar el transporte público, no sé qué más puede ofrecer. La verdad es una vergüenza, es lamentable, lo sufren y lo padecen los vecinos de a pie. El intendente de la ciudad no toma esa decisión política porque no le afecta, sinceramente, porque hace uso y utilización de este transporte cada vez que necesitan publicitar campañas políticas, acarrear gente, pero no les interesa el ciudadano que no puede llegar al trabajo, que no puede llegar al colegio, el profesor que no puede ir a dar clases, el médico que no puede llegar al hospital. Porque hoy en día, hoy a la mañana, les comento, parecía la ciudad de Buenos Aires. Impresionante los autos que había, las filas en los semáforos larguísimas, porque, bueno, se nota que todo el mundo sacó el auto que tiene guardado, porque tampoco uno puede, con la situación económica, con la inflación que hay, con lo caro que está el combustible, y el problema del estacionamiento, no todos los vecinos utilizan su auto para poder ir a trabajar. Toma el transporte público, se ahorran unos pesos, se ahorran pagar estacionamientos, se ahorran encontrar un lugar para estacionar, y se ahorran tiempo también en muchos casos. Bueno, hoy se notó, hoy se notó porque no hay ni siquiera un servicio de emergencia. Así que esto es realmente lamentable. Usted dio la solución, ¿sabe cuál es la solución? Una medida política, pero sobre que el trasero de tomar el intendente, pero sobre todo tiene que tener actitud, y tener, digamos, sus funcionarios capacitados para realizar esto. Pero no solamente capacitados, sino comprometidos, como también solicitamos el compromiso del intendente que nos lo ha realizado. Así que usted dijo, la única solución es política, y es cierto. ¿Y el gobernador de la provincia qué hace en esto? Porque también son sus ciudadanos, son los usuarios formoseños, también debería estar mediando o viendo el tema del subsidio a nivel nacional. Hay cuestiones que también le competen a él. Sí, ahora, dada la interna que existe entre Gildo Impran y Yofre, y con respecto a eso, lo he hecho, lo demuestra la interna que tienen ellos, no abierta, ¿quién es el único rehén? El ciudadano formoseño, el usuario de transporte urbano de pasajeros. Es simple. El municipio y el ejecutivo provincial deben actuar conjuntamente, pero ¿qué lo debe actuar conjuntamente? No. Cada tres meses el intendente de Yofre tiene que solicitar de rodillas que exista el subsidio y que se incremente el subsidio para el transporte. Entonces, no existe tanto municipal como provincial. Ajá, y para ir cerrando, entonces, toda la información que ustedes han solicitado desde el bloque opositor de la oposición dentro del Consejo Deliberante con respecto a esta problemática que afecta a cientos de formoseños como es el transporte público, no hay respuestas. Si no las tienen ustedes, no sé cuándo va a tener la gente la respuesta necesaria. Señora, nosotros tenemos varias alternativas, como he dicho, pero no me gusta hablar bloque opositor, porque nosotros no hacemos oposición por la oposición misma, sino que estamos presentando alternativas. Y con respecto a eso, ¿no? Somos la alternativa para llegar al municipio, no solamente con las personas capacitadas que tenemos, los candidatos capaces, tenemos un programa de gobierno municipal, sino que también tenemos la solución para el transporte público. pero para la solución para el transporte público, como dije anteriormente, tenemos que tener conocimiento cabal de la realidad de la empresa. Administrativamente, logísticamente... ¿Cuál sería una de las alternativas para nombrar? De acuerdo a la cantidad de dominios que tengan en óptimas condiciones. La empresa, reducimos las líneas y llamamos a licitación de las que hagan falta. No sé si me explico. Sí. En verdad, el usuario tenga un periodo de frecuencia no superior a 10 minutos. Ajá. Vamos a traer los colectivos, vamos a licitar una nueva licitación de algunas líneas. La que tenga la empresa, juntamos en las líneas respectivas, mientras tanto llamamos a licitación porque el usuario necesita un servicio acorde a sus necesidades. Tengo una frecuencia no superior a 10 minutos como también un pasaje acorde a su realidad económica. Sí. Bien. Excelente. Bueno, son buenas las propuestas, ¿no? Yo siempre digo y me pongo en el... se cortó parece aparentemente en el lugar del usuario. Sí, ahí estamos, ahí lo retomamos. Sí, te va a la línea. Sí. mira, nosotros tenemos que estar al lado del usuario porque el usuario es que sufre diariamente la falta de posición de la modificación controlar, pero también la empresa hace lo que quiere, ¿no? no tiene que estar tan preocupada la empresa en los subsidios, tiene que estar preocupada en brindar un servicio, cosa que no está realizando. Sí, bueno, el ciudadano común le preocupa y mucho porque es como que sin lugar a duda el intendente lo sabe porque es el intendente de la ciudad que si no lo sabe él quién lo va a saber, tiene la punta del ovillo de cuál es la problemática en definitiva de que no funcionan las empresas de transporte y vamos a decir las empresas porque no funcionó la anterior no funciona esta tampoco. El servicio es tan igualitario y deplorable como el anterior, este igual al otro y así consecutivamente y el ciudadano está cansado de esto, quiere una solución, necesita el transporte para trasladarse, para desarrollarse, para llegar al lugar de trabajo, ya no quiere excusas. Entonces, bueno, esperemos que haya una pronta respuesta favorable para la gente porque todos sabemos que los empleados tienen derecho a reclamar una mejora y una recomposición salarial, ¿no es cierto? Pero también se suma a que la empresa un día se levante y no tiene combustible, capaz que se le pinchó la rueda, mil problemas. Y mientras está en el medio, el ciudadano. Eso es una falta de previsión por parte de la empresa. Una empresa jamás puede quedar sin combustible. Eso es una falta de previsión. Pero porque nadie la controla, porque no recibe ese control concejal, no recibe control, no recibe sanciones. Estoy de acuerdo, señora. Entonces, lo grande culpable acá no es solamente la empresa, sino también el municipio. Pero bueno, partiendo de esa base y diciendo vamos a ser superadores, existen alternativas para que la empresa funcione, existen alternativas hoy para que el servicio de transporte urbano de pasajeros sea acorde a la necesidad del ciudadano formoseño. Es la gran víctima hoy. Pero el municipio, como dije anteriormente, debe ser ponerse los pantalones, ser coherente, ejercer los controles, pero sobre todo que sus funcionarios tengan un grado, no solo de capacidad, sino de compromiso para transformar y cambiar. Hoy la necesidad, la sociedad formoseña necesita un cambio de actitud y necesita diálogo. El diálogo debe realizar tanto el municipio como la empresa, como también el consejo liderante. La gente necesita soluciones, no que se peleen. Bien. Bien. Algo más que quiera agregar para el cierre, concejal, si vamos cerrando esta notita. No, agradeciendo tu predisposición con respecto a esta nota y agradeciendo a toda la ciudadanía, porque la agenda hoy en el municipio la determina el vecino. Nosotros constantemente estamos dialogando con el vecino y vemos cuáles son las soluciones factibles para transformar su realidad de los distintos barrios, pero también transformar la realidad de este municipio que a viva voz no hace nada. Bien. Muchísimas gracias, concejal. Bueno, esperemos por el bien de todos los usuarios que esto tenga una pronta solución. Muchas gracias, señora Guillermina. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Escuchábamos al concejal Daniel Caballero de charlar.